Angélica Monsalve, que ha investigado hechos muy importantes de corrupción en el pasado, Ricardo, ha terminado ahora investigada y acusada, ella fiscal, especializada, acusada por la propia fiscalía de un hecho de corrupción. Sí, señor, y además son dos episodios distintos, Néstor, viene una imputación de cargos, pero también hay informaciones sobre un interrogatorio que tendría que rendir el día de mañana en otro caso. Así que, por partida doble, tiene que responder ante la justicia la fiscal Angélica Monsalve. Señora fiscal Monsalve, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Fiscal, usted ha pedido plata a cambio de llevar procesos, a cambio de tomar decisiones, que es uno de los cargos que le hace a usted la propia fiscalía. A ver, déjeme ponerles en contexto. Esto es con relación al carrusel de la contratación de los carros blindados, que ha traído tantos problemas para la justicia. Sí, y para mí, ¿no? Porque la fiscalía no me ha brindado apoyo para esclarecer los hechos. A ver, le comento. Dentro de esta investigación, hace más o menos dos años, yo solicité una captura contra Martín Májarres. Martín Májarres y John García. Ellos son socios en una empresa que se llama MGM Group. Esta empresa es la intermediaria, que es una empresa familiar, es una empresa criminal familiar, para obtener contratos del Estado y, a través de ellos, otorgárselos a contratistas privados. Aquí, en este carrusel, ha involucrado más o menos unas 16 entidades públicas y tienen más de 12 años obteniendo contratos de una manera irregular. Este proceso viene de las delegadas ante la corte, donde ellos ordenaron interceptaciones múltiples y una serie de actividades, pero no entiendo cómo lo durmieron y lo guardaron, teniendo todo para imputar a poderosos que están involucrados en esto, no hicieron nada y lo escondieron. Luego, yo lo destapo unos años después, 12, 15 años después y salgo yo, pues, con una serie de imputaciones en mi contra. Y a ver, le pongo en contexto. Martín Májarres le solicitó una captura. La jueza 33 de garantías de Bogotá me lo niega, alegando que era un caso muy viejo y no ve la necesidad de la captura y que tiene que ser juzgado en libertad. Entonces, a raíz de ello, yo lo llamo a él y a todos estos miembros y empiezo a destaparlo de esta familia, porque son una familia, los intermediarios, porque yo empecé por ahí, por el pagador de las coimas, que es un Emilio Tapia II. Entonces, yo llamé a interrogarlo, llamé a arraigarlo y él movió todo ese aparataje desesperadamente y empezó a buscar abogados cercanos a mí para que hicieran lobby conmigo. Hay dos abogados en especial que estudiaron conmigo una especialización en la Sergio Arboleda, ¿sí? Y uno de ellos es vecino de él, casualmente, que yo me entero por los miembros. ¿Quiénes son esos dos abogados, doctora Monsalve? Uno se llama Mauricio Dueñas, un abogado muy respetable, honesto y un buen compañero de estudio. Y entonces lo busco a él para que... ¿Y el segundo abogado, fiscal Monsalve, cómo se llama? Sí, déjame hablarle de Mauricio Dueñas. Mauricio Dueñas es el vecino de Martín Manjarres, que yo no sabía, me enteros por los medios. Y porque Mauricio Dueñas nunca llegó a hacer lobby conmigo. De hecho, Mauricio Dueñas le dijo que le podía servir como abogado, pero no como hacer lobby. Entonces, hicieron... Creo que Martín Manjarres le dio una plata para que le sirviera como abogado, pero Martín Manjarres lo invitó a su casa a una parrilla junto con la esposa y la esposa le propusieron, no, mira, si tú eres amigo de esa fiscal, si estudiaste con ella, si tienes contacto y confianza con ella, dile a la fiscal cuánto cobra y nosotros te pagamos a ti y a ella para que nos saque de este problema. A lo que él le dice, no, yo no hago ese tipo de lobby si yo conozco a esa fiscal. Sí, ella no es así, ella no es su proceder y tampoco es el proceder mío. Entonces, él les devuelve la plata, se la deposita y la reporta a la DIAN. Eso fue lo que él dijo ante la fiscalía, ante la fiscalía cincuenta y tres, donde el fiscal es Egon Bríñez, que le toca esta denuncia. Fiscal, lo salve. Luego, luego, luego al ver, luego al... Estamos hablando de cuánto dinero, cuánta plata le ofrecieron en ese momento. Es que no sé, ya le comento. En esto no sé, no sé cuánta plata es porque yo no tengo acceso al expediente. Ahora bien, estoy contando lo que lo que es la denuncia que se la publicó Rujeles, porque este fiscal vendió las piezas procesales a los medios de comunicación. Yo no tengo acceso a ese proceso. Yo me entero es por los medios de comunicación. ¿Y por qué los abogados me buscaron? Míralo, en el problema que nos están metiendo, ellos aportan las pruebas que Martín Májarres está mintiendo. Luego, luego Martín Májarres busca a otro abogado cercano a mí para proponerle el mismo modo soberano, lo que se llama Jimmy Forero. Pero este abogado quiere aportar las pruebas a la fiscalía, quiere aportar los chascos Martín Májarres diciendo que Martín Májarres está gustando lobby. Él le dijo que no, que le firmara el contrato, no como salió en Semana, que Semana salió diciendo todo lo contrario a lo que me dice a mí el abogado que se comunicó ayer conmigo, el Jimmy Forero, diciendo me muéstrale a los medios. ¿Quién es el tercero a través del cual usted supuestamente pidió dinero para direccionar el resultado de la investigación? No, es que no hay un tercero, lo que pasa... No, lo que pasa, eso fue el año pasado, hace año y medio Egon tiene esta investigación, Martín Májarres decide denunciarme a mí para preconcebir una causal de recusación. Entonces, él ni siquiera me denuncia a mí, Martín Májarres dice a la fiscalía que los dos abogados le están pidiendo plata en nombre, para la fiscal, para archivarle el caso. ¿Cómo yo le voy a archivar un caso a una persona que le ha solicitado captura, que le ha llamado a un interrogatorio, que salió en los medios y que es el intermediario del pagador de coimas? Es algo absurdo. Ahí no se ha recibido... Ninguno de los dos abogados ha llegado a decirme a mí, a ofrecerme dinero, pero el imputado a mí lo dice que sí, para ver cómo se zafa del proceso. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si a la fiscal la imputan, le quitan el proceso del cartel de los carros blindados, y la fiscalía lo que va a hacer es archivo. Pero doctora Monsalda, la fiscalía dice tener otras pruebas que confirman lo que dice el imputado, entre otras interceptaciones telefónicas. Bueno, pero... Sí, pero interceptaciones telefónicas... Mira, mira, yo estoy interceptada de hace año y medio. No solamente mi persona. Interceptaron también a mi asistente, interceptaron a los abogados hace año y medio. Y ese proceso es viejo porque yo lo he chequeado en la rama. Si hubiesen interceptaciones donde a mí me hubiesen grabado pidiendo yo ya estuviera capturada. Es más, él fue, ese fiscal fue a 29, 30 jueces de control de garantías a pedir captura contra mí en los 30 se lo negaron precisamente porque no hay pruebas, no hay ninguna prueba. La fiscalía me tiene en ganas, tienen año y medio con ese proceso y no hay prueba alguna. A ver, ¿qué usted cree que si yo le hubiese recibido, que si yo le pido plata a este imputado que tiene 12 años comprando a funcionarios para zafarse del proceso, él me la da, inmediatamente me la da. O sea, es absurdo pensar si quiere que yo pedí plata. Sí, fiscal, pero no me queda del todo claro por qué este abogado, Mauricio Dueñas, que usted dice, devuelve el dinero si usted no hizo ninguna exigencia, no pidió ningún dinero, como dice la fiscalía, para favorecer a un procesado en una investigación. ¿Por qué lo devuelve? No te estoy entendiendo la pregunta. ¿Por qué Mauricio Dueñas finalmente devuelve el dinero? Él dice en el interrogatorio en la fiscalía, y lo dijo también en un reporte coronel, porque Daniel Coronel lo llamó y le preguntó, porque es que yo no he tenido contacto con Mauricio Dueñas respecto a que me ofrezcan dinero a mí. Hicimos una maestría hace tres años y él fue una vez a la fiscalía, él manifiesta y le dice a Egon, mira, yo fui, me atendió el asistente a que me dieran acceso a la noticia y me la negaron. Eso es lo que él dice, si se la negaron yo no estaba, se la negó mi asistente y también yo se la hubiese negado porque sin poder yo no se la doy a nadie. ¿Sí? Y además, y la segunda vez que fue, fue a revocar un poder de un caso que tenía en mi fiscalía, como muchos lo tienen. Entonces, ¿por qué lo devolvió? Porque Martín Májar, porque habían firmado un contrato por honorarios profesionales para una defensa jurídica y Martín Májar insistía en que él no quería que lo defendieran jurídicamente, sino que hicieran lobby con la fiscal. Entonces, esos honorarios, yo no hago lobby si les devolvió la plata. Por eso la devolvió, porque lo invitaron a un asado a la casa. Martín invitó al abogado a un asado en su casa y ahí le hicieron esa mala propuesta. Se la hizo la esposa de Martín Májarres y se la hizo Martín Májarres. Y él dijo, eso sí no me gusta, yo les voy a devolver su plata y no quiero saber nada de este lío. Eso fue lo que pasó y eso fue lo que él dijo allá y aportó las pruebas. ¿Cuándo arranca su juicio, señora fiscal? Pues juicio no, todavía no está en juicio. A ver, ¿qué pasa? Mañana hay interrogatorio en otro caso y la próxima semana... Ah, bueno, yo les quiero poner en contexto de esto. Si usted está diciendo lo que nos está contando en esta entrevista, quiere decir, usted no va a aceptar ningún cargo y va a juicio, ¿verdad? Pues yo ni siquiera... Es que hasta cabe tutela. O sea, ¿cómo así que la fiscalía radica una imputación en contra de la fiscal porque dice mi imputado que los abogados le pidieron, los abogados dicen que eso es mentira y no imputan los abogados y va a imputar a la fiscal sin prueba alguna? ¿Sí? Entonces, a ver, ¿cuáles son...? La fiscalía... Ese fiscal es irresponsable. Ese es un fiscal seccional que le dan el caso mío pidiendo la cabeza a la fiscal y lo ascienden, ni siquiera lo ascienden. Le dan un encarguito en una fiscalía delegada de tribuna y lo ponen a ganar 28 meses, 28 millones. Es el modus operandi de ahí, de la vicefiscal Marta Mancera y del fiscal general de la nación para comprar fiscales. Yo estoy plenamente segura que él, como ya es una fiscalía moribunda, que ya se tiene que ir, pues quiere poner la cabeza a la fiscal para quitarle el proceso del carrosel de la contratación. Y eso sucede porque yo hace dos semanas ordené 16 interrogatorios contra 16 personas y 16 arraigos y ordené inspeccionar la contabilidad de todas estas empresas pagadoras de coimas e incluso ordené obtener pruebas a través de varias entidades públicas. Dentro de esos interrogatorios hay un familiar de Duque, está un director de la Unidad Nacional de Protección que se llama Andrés Villamizar. Están bastantes personitas poderosas de este país que se están moviendo a ver cómo hacen de las suyas. La fiscalía ayudando a Martín Majarres también, para hacer ver que la fiscalía es la corrupta y no es él. Entonces ahora todas estas blancas palomas no son los que delinquieron con interceptación de comunicaciones. A ver, a mí no me pidan garantías de que yo tengo que presumir. No, yo soy fiscal, yo soy antiacusador. Yo ya tengo la prueba de que sí, de que sí delinquieron. ¿Sí? Entonces, ahora la que resulta judicializada es la fiscal, la fiscal del caso, que me niega el fiscal un principio de oportunidad por delación, yo no sé por qué lo niega, pues en mi concepto lo niegan es para amparar, para amparar a esas personas que están metidas ahí, a esos contratistas duros que tienen mucho dinero y que todavía siguen dentro del Estado llevándose los contratos. Entonces yo no sé de dónde van a sacar los hechos jurídicamente relevantes el Egon Briñez que yo le dije en el Twitter más, mira, más tarde que temprano ese caso contra mi persona va a llegar a Egon Briñez, ese fiscal a la cárcel. Entonces, como ya es una fiscalía moribunda, quieren ver a la fiscal Gacha, a la fiscal Caída, que la fiscal es una corrupta y ahí cabe el cuestionamiento. ¿Usted cree que si Martín Majarres, que es un segundo Emilio Tapia, que está 12 años pagando coimas descaradamente en las interceptaciones que yo lo escuché y la esposa también, ¿Usted cree que si yo le pido dinero a ese sinvergüenza porque es un sinvergüenza, él no me lo va a dar, inmediatamente lo saca del bolsillo y me lo va a ir a escabullar del proceso? ¿Pero cómo yo lo voy a escabullar del proceso si todas mis actuaciones procesales han sido dirigidas a judicializarlos? ¿Sí? Sí, señora Fiscalía. A mí no me han dado dinero. Este es el motivo, este es el motivo de la acusación de la Fiscalía, me parecía justo informar por un lado que la Fiscalía dice tener pruebas y por otro lado escuchar su versión de la famosa Fiscalía. Mira, la prueba que tiene, la prueba que tiene la Fiscalía y quiero acotar y dejar muy claro esto, que dos procesos, mira, no son dos procesos, Martín Majarres denuncia ante la Fiscalía, uno, que yo lo presioné para el principio de oportunidad cuando las tres reuniones fueron con su abogado, que fue un fiscal general de la nación, que sabe mucho de derecho y defiende muy bien a sus personas, el doctor Ricardo González, y estaba mi policía judicial, estaba mi asistente y estábamos yo y estaba John García, que es el otro que se iba a ver en el principio de oportunidad. ¿Qué pasa? Martín Majarres, dentro de la audiencia, dentro de las reuniones, él estaba delatando a el exfiscal Montialegre, imagínese usted, y yo le dije, ¿por qué usted va a delatar a Montialegre cuando no está dentro de mi investigación, dentro de mi radar, dentro de la interpretación? Él no figura aquí como una persona que estaba metida dentro de este carrusel, él decía, pero doctora, créame, yo le traigo los contratos que direccionó Montialegre y la esposa del descontralor, Felipe Córdoba, estaba vendiendo, estaba también delatando a Marcela Montes, yo le dije, no señor, aquí no puede delatar a personas que no estén dentro de las interceptaciones, dentro de la prueba, y él estaba delatando a personas que no tenían nada que ver, y si eso es presión, decirle que no los podía delatar a ellos, sino a los que estaban metidos, ¿sí? Para complementar las interceptaciones que se grabaron esas tres conversaciones, ¿sí? Él estaba delatando a generales que no tenían nada que ver ni estaban dentro del radar, y yo le dije, no, así en estos términos no podemos llevar un principio de oportunidad, entonces, ahora, él, doctora, doctora, ahora bien, ahora bien, perdón, perdón, déjame terminar la idea, no quiero meterme en debates porque terminamos haciendo un juicio público, bueno, pero déjame terminar la idea, simplemente quiero decir, la fiscalía dice que usted estaba manipulando testigos para obtener, para obtener decisiones judiciales, y que usted estaba recibiendo, ¿cómo así? Mira, mira, quien estaba manipulando testigos era el fiscal Ego, el fiscal Ego, que yo lo denuncié, que yo lo denuncié por presionar a testigos míos dentro del carrusel, ahí tiene su denuncia, ni siquiera me han dado el radicado, denuncié, y este fiscal, ¿sabes qué hizo? Este fiscal, primero conoce de la supuesta concusión, luego, compulsa para otra fiscalía, que es el interrogatorio de mañana, por las supuestas presiones que yo le hice a Martín Májarres, y la fiscal, teniendo todas las pruebas para archivar, ella sigue y continúa con que yo lo presioné, entonces, en este país no se puede hacer justicia. Le deseo mucha suerte en su proceso, muchas gracias por atenderlos. Feliz día. Angélica Monsalve, es la fiscal, ahora en el banquillo de los acusados. Estás escuchando... Blu...